Música Bien, tenemos como invitado al gran Sammy Sosa. Bienvenido Sammy. ¿Cómo tú estás Héctor? Veo que cogiste un poquito de sol, ¿verdad? Esas son las vainas tuyas Héctor. ¿Qué le importa al país que Sammy ahora tenga la cara como un yeso? Y para que un ojo chis me dio por once. ¡No, pero no! Sammy, estás siendo blanco de los ataques. Por eso es Mendoza, que el muchacho este, ¿cómo se llama? Más Encarnación, ¿hace caricatura tuya por chistecitos así? Sammy, se te ha acusado en invitar peloteros a tu fiesta de cumpleaños y que hace tiempo has dejado de ser humilde. ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca he dejado de ser humilde, ¿entiendes? Yo comparto a cada rato con Luis Miguel, Luis Atrevi y Donald Trump, gente chévere y accesible. ¿Tú me entiendes? ¿Qué opinión te merece el libro blanco y negro que te escribió Don Héctor Cruz? Yo le di candela. ¡Excelente, el libro! Oye, Héctor rescató con gran agudeza mi vida, ¿entiendes? Sammy, ¿crees que vas a entrar al Salón de la Fama? Sí, claro. Yo di palo con el escogido y gané tres campeonatos. Ya Mario Soto y Luis Checker me confirmaron que iría. Nos referimos al Salón de la Fama de Cooperstown, no al pabellón de la fama dominicano. Aló, aló, Kissinger, ¿ya está Julio Iglesias ahí? ¿Y Ocal? Ya yo estoy arrancando para allá, ¿entiendes? Nos vemos. ¡Cat, cat, cat! Nos vemos. Me tengo que ir para Casal Campo ahora. Pausa, señor director, y regresamos con la Semana Deportiva. ¡Suscríbete al canal!